Grupo de Oro Presenta Fue otro tipo de factores más personales O sea, yo lo que pasa es que yo organizaba eventos en Chihuahua Pero empezó la guerra del narco Y obviamente la gente se empezó a desplazar de Chihuahua La ciudad más insegura que era el DF Ahora resultó ser la más segura Entonces muchos amigos del norte están viviéndose para acá Porque es algo muy loco allá Allá está muy delicada la cosa Entonces pues obviamente uno tiene que buscar los medios para sobrevivir Y pues ningún trabajo honrado es denigrante Te vuelvo a repetir Yo me la paso muy bien Rafael González puede considerarse pionero en el arte circense Con malabarismo de cubo En los semáforos de la capital michoacana Acto que inicia a las 8 de la mañana Y concluye el primer tiempo a las 12 de la tarde Para retomarlo a las 7 de la noche Y finalizar a las 9 Estoy empezando más o menos Como empieza en base a la jornada laboral de Morelia Que es de 8 de la mañana a 11, medio día Y la salida que es ahorita Como de 7 de la noche a 9 de la noche Durante un momento trabajó en acrobacias con cadenas de fuego en un antro Por lo que la evaporación de la gasolina comenzó a afectarle sus pulmones No existe competencia segura Cada quien trabaja de manera tranquila y en diferentes lugares A los demás no los ve como enemigos sino como compañeros No sé qué es competencia No, 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 no es tanto un comentario ególatra Simplemente yo veo a las personas que también quieren hacer lo mismo Pues como compañeros Es algo muy chido Rafael resaltó la importancia de permitir que las personas trabajen en oficios poco convencionales Porque en ocasiones es su única fuente de ingreso Donde la ganancia, asegura, no siempre se distribuyen drogas Con imágenes de José Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín